En el 101.7 y también por su canal de YouTube, escuchábamos recién, bueno, el análisis, las reflexiones que hacía histórica el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, que es el ingeniero Juan José Ramos. Ahora lo queremos consultar al presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes para ti, toda tu gran audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Creo que, ¿cuál es la reflexión que hay que hacer? Porque esta es una situación gravísima, estamos hablando de valores paupérrimos para una industria vitivinícola que en las góndolas ha crecido y también seguramente en aquellos ámbitos donde realmente participan las principales empresas. Es decir, ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es el análisis, Eduardo? Mira, primero yo empezaría por el tema que ha subido, dicen que ha subido más del 100%, pero hay que decir la verdad, ha subido más del 200%. Cualquier botella de vino vos conseguías en un supermercado, en un mayorita, a 500 pesos, y viene una baja de 1.700, 1.600, 1.700 pesos. O sea, que el vino ha subido en góndola o al consumidor prácticamente en los últimos, qué sé yo, 7 o 8 meses, ha subido más del 200%. Y a nosotros nos han subido un 40%, entonces un 35% y un 40%, ¿entendés? Entonces, estamos siempre en la misma y caemos a la misma que el consumidor paga oro y el productor recibe migajas, ¿entendés? Bueno, esa es la reflexión que yo hago. Y los números, bueno, si querés te lo digo como son, pero cuando vendíamos la uva a 100 pesos, todos nos hacían, se van a llenar de plata, claro, pero cuando nosotros fuimos a Mendoza a pactar el precio, con el INV, el INV no, el INTA de Junín creo que era, que había hecho el estudio de costos y qué sé yo, se puso a un precio de 115 pesos de contado, de 115 pesos de contado para la uva común, y si era en cuotas, había que pagarlo con una actualización del índice de precios de consumidores. Ni nos pagaron los 115 pesos de contado, ni nos pagaron la diferencia por cuota. Pagaron 100 pesos, que en ese momento hicimos un estudio, no con un contador de la federación, sino con varios asociados que tenemos contador, y con el ritmo de la inflación del mes de abril salía más o menos a 62 pesos de contado. Hoy día, con la devaluación que ha habido de todos, no es más de 50 pesos de contado, ¿entendés? Pero nosotros tenemos, o sea, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar la otra, tenemos que pagar los insumos, pero la uva nadie nos la aumenta, ¿me entendés? La inflación es para todo, menos para la uva, que todavía no nos terminan de pagar. Entonces, ¿qué querés que te diga? El panorama está cada vez más oscuro, además de la sequía, además de mil cosas, ahora tenemos que también rabiar con esto. En algún momento de la historia de la industria vitivinícola, Eduardo, ustedes siempre tenían la posibilidad de reclamar, de gestionar y demás. Ahora, ¿qué se hace frente a esta realidad? Porque estamos en campaña electoral, Massa seguramente, que es ministro de Economía, ni se va a ocupar este tema. ¿Qué es lo que hay que hacer, Eduardo? Y mirá, no sé, tendremos que volver a salir a la calle, no sé, porque realmente te contestan cada estupidez. Un alto funcionario del IND, que no lo vea quemado al todo, porque, pero ¿sabés lo que me dijo? ¿Qué te quejas del retraso cambiario? Si España tiene retraso cambiario, ¿de qué retraso cambiario me está hablando de España? Si España tiene como moneda el euro, entonces, y no lo hacen los españoles, entonces, ¿qué retraso cambiario me está hablando? Y nosotros, mirá, ahí la gente de la CGT, vos sabés que yo estoy en la cama y estoy en la Confederación General de la Producción, me piden vino, y hablo con los gerentes de distintas bodegas, y te dicen, sí, pero es que ese precio nosotros no podemos porque no me pagan. Si fuera el vino, el dólar oficial, pero te vendo hasta el dólar blue, quiero decir, te vendo hasta que tenga la heladera, me dicen todos. Ahora, el precio al dólar oficial, y no llega, no sale, no alcanzamos a cubrir los costos, ¿me entiendes? Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué te crees que han caído las ventas? ¿Por qué te crees que ha caído la exportación, sobre todo, no solo de la uva, de todo? Porque te quedan, o sea, por ejemplo, nos sacaron las retenciones, entre el 4,5 y el 5% era lo que tenía el vino y el mostro. Pero resulta que la diferencia o la brecha entre el oficial y el blue es prácticamente un 100%. Entonces, yo vendo a 100 dólares, pero recibo 50, ¿me entiendes? Pero después, todo lo que tengo que comprar, está bien, yo no exporto, pero mis productos se exportan porque vendo uva para mostro y uva para vino que se exporta, ¿me entiendes? Pero después, yo, los consumos míos, desde el gasol, en adelante, tenéis que pagarlos al dólar blue. Los combustibles, las cubiertas, los repuestos, los fertilizantes, todos van al dólar blue. Entonces, ¿cómo hacer para vivir? ¿Entiendes? Es imposible. Y así estamos fundiéndonos y de 1.200 millones que cosechábamos en el año 74, hoy día estamos en 385 millones, por más que alguna del INV te diga otra cosa, San Juan ha cosechado 385 millones. Entonces, en la página del INV va a ver el dato de la cosecha 2023, son 385 millones. Estamos prácticamente en un tercio de lo que se cosechaba en el año 74. Después, año 74, cuatro años después de la sequía, para mí, más grande de San Juan, porque la de ahora no es la más grande. Ahora, nunca el río trajo 5 metros cúbicos como trajo en aquella oportunidad, en el mes de enero, ¿entiendes? Entonces, ahora nunca bajó de 12 o 13 metros. Así que, y sin embargo, se pudo hacer un montón de cosas y se pudo mantener, se pudo mantener la producción y de hecho, año 74, tres años después que subió el agua, que aumentó el agua, cosechamos 1.200 millones de kilos de San Juan. Entonces, por eso yo por ahí te digo, no sé si me han escuchado alguna vez, de los geoscientíficos que dicen que tenemos que regar con 650 centómetros, que no saben cómo, no entendemos nosotros, y yo les digo, y ustedes no entienden que regando con 650 hectómetros cosechamos 385 millones, y regando con 1.500 hectómetros cosechamos 200 millones. Entonces, ¿qué quieren que te diga? Claro. Realmente. Esa es la realidad. Realmente. Bueno, Eduardo, la vamos a seguir porque, bueno, esta situación es grave, que creo que es importante. Sí. Me hace acordar, déjame que meta el último, me hace acordar, cuando estamos en la CAME, en ese precio de origen destino, lo que se monitoreaba era un pequeño, o sea, perdón, se monitoreaban varias cosas, pero una de las cosas que se monitoreaba era el paquete de acelio. Y alguien te dice, sí, pero el valor agregado, ¿qué valor agregado tiene un paquete de acelio? ¿Qué puedo comprar en el supermercado? Cuando salió de la chacra. A lo sumo le tengo un poquito de agua porque no se marchite. Ahora, en esa época... Perdón. Se te fue la voz, se me fue. A ver, te, te, te... Otro a dos, a veces se lo vendía al otro a cuatro y el otro se lo vendía a ocho a supermercados. Y en el supermercado a un paso de lo de riesgo estaba en 16 pesos. Entonces voy a decir, loco, el productor cobró un peso y el consumidor pagó 16. El menos de 100% más. Y bueno, y así estamos como estamos. El intermediario de este país no tiene control. La AFIP te jode a vos, me jode a mí, me jode a todo, pero no jode a ese que se está choreando la yita y que vive como un rey y lo laburamos y venimos hechos comadas. ¿Y el INV? ¿Qué hace? Bueno, el otro día he visto una noticia buena que han... han... este... castigado a un... este... empleado deshonesto que se prestaba para que si vos no tenías uva malvé, no tenías uvas varietales, si tuvieras vino varietales. ¿Cómo? Estás explicando datos. Salió lo diario y no sé si lo viste y si no creo que tengo la noticia por ahí que la paso. Bueno, la verdad que... Yo siempre he dicho y por ahí lo del INV se me enoja, pero es cierto, yo se los he dicho este año antes de la cosecha, miren, con la poca uva que va a haber este año, tengan controles más severos con el tema de la falsificación, porque no solo se falsifican varietales, o sea, ponés un tinto común y le ponés que malvé, sino que se estera con agua, con un montón de cosas, ¿entendés? Porque falta. Entonces, ¿qué es lo que siempre tengo un disco? Yo en sí, lo del INV se me enojan todo, que cuando hay un bodellero de sonés que está con la manguera estuada en el interior del INV, justo en toda la espalda la bodella y yo no lo veo, ¿viste? Entonces, loco, déjense con él, porque el control es un poquito más y vean las cosas, ¿no? ¿Entendés? Claro. Fue una vez problema porque había venido a hacer un censo y el empleado de la finca había dicho que no teníamos torrento y ojano, que teníamos malvacía, ¿entendés? Entonces yo llego de la bodega, noto la bomba como malvacía y me dijeron que me querían hacer la masa porque esa tenía malvacía, me pasaron 35 años y me preguntaron a él. Ahora, si ustedes le preguntan a la boca de la esquina y no saben cómo se llama la variedad. Y bueno, y así estamos como está, muy bien. Gracias, Eduardo. Gracias a usted y un gran saludo. No, ahí estaba. Eduardo Garcés, presidente de la fracción de la fracción de Viñatero, ¿no? Bueno, con datos importantes en términos de agua porque se cosecha mucho menos, la cantidad de agua es bastante suficiente y por ahí se especula con que hay que cortar el agua, hay que racionalizarla cuando en rigor de verdad acá tienen agua perfectamente en la provincia de San Juan. Nos estamos retirando. y y Gracias.